La campaña libertadora de 1819 fue una verdadera campaña relámpago. Te sorprenderá saber que tan solo duró 72 días, pero fueron días intensos porque en tan corto tiempo el ejército libertador combatió en dos batallas, dos combates, varias escaramuzas menores, así como la operación de movilización militar más arriesgada en la historia de la humanidad. En este video vamos a ver cómo fue el inicio de esa campaña militar tan exitosa. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. El ejército libertador que comenzó la campaña libertadora de 1819 estaba compuesto por unos 2.500 hombres. Lo primero que debían hacer era reunirse con unos contingentes que estaban esperándolos en Casanare. Allá se dirigieron el día que comenzaron la expedición, el 27 de mayo. Esa fecha marcó el inicio de esta histórica campaña. Los primeros problemas comenzaron cuando se acercaron a Guasdalito, donde la marcha comenzó a hacerse complicada, porque las llanuras estaban inundadas y el ambiente estaba impregnado de miasmas deleterios, que según se creía en ese entonces, afectaban gravemente la salud de los soldados y estos comenzaron a tener miedo, pánico a las enfermedades, por lo que a pesar de la estrecha vigilancia de los oficiales, comenzaron a desertar. Es que hasta el siglo XIX la gente le tenía favor a esos miasmas, que eran simples olores fétidos, vapores que expedían la materia orgánica en descomposición, fuera en aguas estancadas o en suelos contaminados, simplemente porque se creía que así se transmitían las enfermedades, lo que afortunadamente quedó atrás después de las investigaciones de Louis Pasteur y Robert Koch. Miren ustedes contra todo lo que tenían que luchar los oficiales del ejército libertador. Ese podría ser considerado un enemigo interno dentro del propio ejército. El miedo a esas creencias que se tenían por ciertas en esa época. Adicionalmente estaba la neblina y la permanente lluvia torrencial. Mantenían un panorama lúgubre, triste y gris, lo que hacía que los soldados vieran un horizonte impenetrable y oscuro. Además de que todos sabían que la campaña que se adelantaba era muy, pero muy difícil. Por fin y con enorme dificultad, el 5 de junio pudieron cruzar el Arauca, acercándose a los llanos donde la vegetación y los pequeños bosques que rodean el cauce de los ríos y de los arroyos hicieron que el paisaje fuera un poco más benigno. A lo lejos, cuando el viento dispersaba la neblina, se podía ver la selva de San Camilo, que era muy frondosa y cubría los primeros farallones que indicaban el comienzo del ascenso hacia la cordillera de los Andes. Aunque para cruzar la cordillera, el ejército libertador tenía que avanzar por unas depresiones de la misma cadena montañosa que forman pasos naturales, abiertos en sus mismas cumbres, teniendo a veces que caminar al lado de inmensos precipicios. A Bolívar, junto con sus oficiales, les tocaba escoger entre pasar por el Boquerón de Peña Negra que los llevaba al Valle de Tensa, ya por el Páramo de Totilla que les conducía a los alrededores de la Laguna de Tota o cruzar por el paso más arriesgado de todos, que era atreverse a subir hasta el Páramo de Piso, que era un paso abierto a 4.000 metros de altura que permitía llegar a la población de Xocha y hacia el Valle del Río Chicamocha. Para poder decidir por cuál de los tres caminos atravesar la cordillera, los oficiales del ejército libertador necesitaban conocer tres cosas de cada uno de los lugares. Primero, ¿cuáles eran las condiciones del territorio que iban a atravesar? Segundo, ¿qué facilidades había para transitar a través de cada uno de ellos? Y tercero, tal vez lo fundamental, ¿dónde se pensaba que podía estar apostado el ejército realista? Al otro lado de aquellas escabrosas montañas. El tercer punto era primordial porque pasaran por donde pasaran, las tropas iban a sufrir grandes penalidades en el cruzo de los Andes, que nunca era fácil, por lo que era indispensable que las tropas tuviesen algunos días de descanso cuando llegaran al lado opuesto antes de verse obligadas a entrar en combate en contra del enemigo. Esa fue la razón por la que Bolívar escogió cruzar los Andes por el Páramo de Pisba, que si bien era el paso más difícil de los tres porque era el más alto, pero por esa misma razón era el menos custodiado, el menos defendido por los españoles, así como el más lejano de los sitios donde ellos sabían que estaban las guarniciones españolas o de aquellos puntos que ya tenían identificados donde esas guarniciones podían hacer rápidos movimientos para concentrarse y repeler al ejército libertador en el momento en que entrara en tierras granadinas. ¡Dicta nació! ¡Dicta nació! Una vez acordado el sitio por donde pasarían, Bolívar destacó la vanguardia a cargo de Santander, secundado por el coronel Anzuategui, y les ordenó apoderarse del puesto de Paya, operación que ejecutaron a la perfección. Fue así como el 27 de junio, un mes después de haber salido de Venezuela, forzaron a los españoles a salir huyendo y se refugiaron en el pueblo de Labranza Grande. Pero mientras Santander y Anzuategui triunfaban sobre la avanzada española, el grueso del ejército libertador pasaba por una situación lamentable que ponía en peligro la continuidad de la campaña libertadora. El horrible e insoportable clima, la dureza del terreno, el pavor de los soldados a las inmensas moles de los Andes, con aquellos farallones rocosos que parecían cortados a pico, que despertaban un terror y un inenarrable miedo en los llaneros, quienes presentían horribles y desconocidas penalidades, especialmente en ellos. Es que esos hombres estaban acostumbrados a luchar en terreno completamente plano. Este panorama hizo que los contingentes de llaneros venezolanos hicieran una seria resistencia, negándose a seguir adelante lo que obligó a los oficiales a pedir al libertador que regresaran al Casanare. Habían marchado un mes entero por el Casanare, superando cada día nuevos obstáculos, pero aparecían otros cada vez mayores y peores, en la medida que los anteriores iban quedando atrás. Cuando Bolívar creyó que había pasado por las peores dificultades, eran unos obstáculos que solamente la constancia verdadera podía vencer, que habían atravesado montañas demasiado agrestes, tan fuertes, que se habían inutilizado casi todos los transportes que llevaban, y que además habían perdido casi todo el ganado que llevaban para alimentar a los soldados. Es que el rigor de la lluvia había hecho el viaje muchísimo peor. Llovía de día y de noche. A veces eran aguaceros que convertían el camino en unos terribles lodazales. Y a pesar de todo esto, lo peor todavía no había comenzado, que era el ascenso al propio páramo de Pisba, lo que muchos consideraban infranqueable. Tal fue la presión de los soldados sobre los oficiales y la de estos sobre el libertador, que Bolívar estuvo a punto de considerar la posibilidad de detenerse y volver atrás. Pero afortunadamente no lo hizo. De todas maneras, Bolívar quiso que esta decisión fuera discutida en un consejo de oficiales que convocó tan pronto llegaron al llano de San Miguel. Santander, por su parte, consultó la decisión con los oficiales granadinos, quienes al unísono dijeron que preferían morir en el cruce de los Andes que retroceder a los llanos. Recordemos que ellos tenían su hogar en la Nueva Granada. Los venezolanos, en cambio, querían regresar a sus hogares en vez de cruzar los Andes para llegar a enfrentar a los españoles en la Nueva Granada. Afortunadamente, el ejército libertador decidió continuar con la campaña que llevó a la liberación definitiva del dominio español en la Nueva Granada. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre el inicio de la campaña libertadora de 1819. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de eso? ¿De cómo era comandar un ejército en aquellas circunstancias? Además, con tantas creencias afortunadamente superadas, pero que en esa época estaban vigentes. Además, seguramente los oficiales tenían que vencer sus propias certezas, que eran las mismas de los soldados. Queremos conocer tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!